Hoy es un glorioso día. Tres Ajao en el calendario sagrado maya revolucionado que activa las espirales evolutivas de cada uno de los seres como de la totalidad de la humanidad para la ascensión del planeta Tierra, nuestra morada Madre Tierra. Hoy tres es un numeral que nos permite el movimiento, que nos habla de la pulsación, el ritmo, el movimiento, la sinergia de la creación. Que hemos encarnado para dar vida y forma a la luz divina en el aquí y en el ahora. Para que la Tierra se convierta en un testigo de la grandeza del Cristo Solar, del ser esencial. Así que hoy vamos a juntar el 3 Ajao. Y es el movimiento de la energía luz que te va a llevar a abrirte al portal de la iluminación, que está entrando vigorosamente ya como un regalo al planeta Tierra. Respire y siente que la condición de iluminación nos corresponde ya a todos los seres. Desde este bendito día sabemos que la conciencia iluminada es el espacio santo donde nuestro ser florece, se mantiene y vive esta realidad. Tenemos el movimiento sinergia que constantemente nos mueve para estar pulsando en la vibración sincrónica con las altas esferas de la creación. Hoy es un día radiante de luz, es el triunfo de la luz en la materia. Porque el reinado de la bondad eterna, de la luz insondable, de la verdad suprema, se ancla en la tierra para el gozo de todos los seres. Hoy nos movemos con la libertad de ser los hijos, hijas del Dios, Diosa. Y nuestro cuerpo de luz, Inam para los mayas, refleja fielmente que nuestro cuerpo es la morada de nuestra luz infinitamente poderosa, omnipotente, omnisciente. Y desde este cuerpo irradiamos luz, creando una esfera dorada en torno a nosotros. Respiramos, respiramos a través de la boca, trayendo los fotones dorados de nuestro sol, como astro rey. Esas llamaradas solares se extienden hasta tu conciencia, trayendo el rayo dorado cargado de fotones vibrantes. Respíralo. Llénate con las partículas lumínicas que nutren el cuerpo con la substancia primigenia. Ahora siente como desde el centro de la galaxia y Nietzsche a Hau Galáctico, se emiten oleadas de fotones de altísima frecuencia, pues están cargadas con la insondable presencia del amor puro. Respíralo, respíralo, muévete, elevándote, expandiendo tu conciencia a los niveles galácticos. Los mayas nos enseñaron lo que tú crees, creas. Cree en este momento que eres inundado con la luz eterna. Que todo tu cuerpo es un receptáculo magnético de esta luz. Y que a la llegada de esta emanación portentosa, tu cuerpo empieza a experimentar el proceso de doralización. Cada célula de tu cuerpo está siendo impregnado con la frecuencia pura, solar, galáctica. Sigue respirando y ahora asimila la frecuencia cósmica, la energía universal. Llega a ti recodificando toda tu materia orgánica para que se active el principio divino de la creación perfecta. Recuperando tu integridad a nivel físico, la belleza natural de tu ser perfecto. Respira y siente. Se está generando una alquimia transmutadora. Respira porque este 3 Ahau abre el portal ilimitado que conecta tu ser con el universo espiritual, con la fuente creadora. Respira y desde esa fuente creadora desciende la energía cósmica galáctica solar. Respira y tú eres esa flor de mil pétalos en el cual desciende todo el poder y la gloria para instaurarse en este cuerpo, vehículo, terreno de expresión sagrada. Respira y vosotros diré. Yo me muevo con la luz del sol. Yo me muevo con la luz del sol. Yo me muevo con la luz del sol. yo soy la entidad luz que ha encarnado en este momento glorioso de la humanidad yo soy la entidad luz que ha encarnado en este momento glorioso de la humanidad yo soy el ser luz que ha encarnado en este momento glorioso de la humanidad yo soy la conciencia viva solar que ilumina el mundo con su acción yo soy la conciencia solar que ilumina el mundo con su acción yo soy la conciencia solar ilumina el mundo con su acción siente que el poder de Dios more en mí mi cuerpo es el templo de los sagrados la luz eterna del Dios creador more en mí mi cuerpo es el templo de los sagrados la luz eterna del Dios creador more en mí mi cuerpo es el espacio santo de los sagrados en sublime bendición en extremo amor divino permito que Dios, Diosa, lujo ilimitado de los fotones solares impregne mi cuerpo cada célula, molécula y universo cuántico para que el Kinan sea la realidad con el que me exprese en la existencia ahora y siempre ahora y siempre ahora y siempre jun jun ap cu jun jun ap cu jun jun ap cu una te a la venerabla vuelan aquí para profundizar en el calendario sagrado maya a través de sus cursos en las aulas virtuales de howspirit.com te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de youtube de cada종 d ¡Gracias!